Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Hola y bienvenidos a Historias Vitales. Contesté impacientemente al teléfono mientras me apresuraba a terminar los últimos cambios en las especificaciones del diseño. Era una típica tarde de lunes en la oficina, los clientes habían pasado el fin de semana revisando los planos y haciendo cambios de última hora, y adivina a quién le tocaba lidiar con el resultado. Hola, soy yo, respondió mi esposa, su voz sonaba un poco tensa, pero asumí que era sólo el estrés de su día. Sólo llamo para saber a qué hora llegarás a casa esta noche. Su llamada no era inusual, a Geater le gustaba estar al tanto de todo. Ella era la organizadora de la familia y asumía la responsabilidad de coordinar nuestros apretados horarios. No estoy seguro, murmuré distraído mientras seguía manipulando el programa CAF. Joey me dio un montón de cambios de última hora en el proyecto Johnson, y tenemos que entregárselos al contratista antes de esta noche. Si todo sale bien, deberíamos estar terminados en un par de horas. Pero no me esperes para la cena, si se hace muy tarde, haré que Geater nos pida comida. Por dentro, pensé con resentimiento en la inclinación de mi jefe por lanzar noches inesperadas de trabajo sobre mí. Había sido la causa de más de una discusión entre nosotros. Soy arquitecto en una firma que se especializa en grandes desarrollos comerciales. Hace unos cinco años, me ascendieron a gerente de proyectos. Esto significó un buen aumento de salario, pero también más responsabilidades y la probabilidad de trabajar más horas. Hay momentos como hoy en los que tengo que dejar todo para terminar un trabajo urgente, el tiempo puede ser crucial. Cualquier retraso en la entrega de los planos a los constructores podría resultar en severas sanciones para la firma. Esto también podría causar un duro golpe a mi cuenta bancaria, ya que mi firma no ve con buenos ojos a los gerentes de proyectos que no cumplen. El problema era que a menudo no había aviso previo sobre estos trabajos urgentes. No ayudaba que los últimos años hubieran sido más difíciles de lo normal. Mi equipo era víctima de su propio éxito, habíamos realizado una serie de trabajos para clientes exigentes y difíciles, y como resultado, nos habíamos ganado la reputación de cumplir con el trabajo. Parecía que todos los clientes exigentes que venían a nuestra firma pedían específicamente que nos asignaran a su proyecto. Como resultado, tenía que lidiar con una sucesión de clientes quisquillosos con muchos cambios de última hora. Incluso cuando las demandas eran irrazonables, mi jefe esperaba que se cumplieran. En privado, estaba de acuerdo en que el cliente estaba siendo exagerado, pero públicamente, me decía que hiciera mi trabajo. Supongo que lo persuadía el hecho de que la firma les cobraba una fortuna a los clientes por cada molestia que le hacían pasar a mi equipo. Así que mi equipo ganaba grandes bonificaciones y mucho respeto, pero las horas nos estaban matando. Soy el tipo de persona a la que le gusta pasar mucho tiempo con la familia y estar involucrado en la vida de mis hijos. Esa misma semana, me planté y le dije a mi jefe que las cosas tenían que cambiar, las horas extra estaban afectando el rendimiento del equipo, y estaba en peligro de perder a algunos de mis mejores empleados si las cosas no cambiaban. A regañadientes, estuvo de acuerdo, y organizamos una reunión para discutir la creación de plazos más razonables. No estaba del todo seguro de por qué a Geater le molestaban tanto mis horas extra. Demonios, ella también trabajaba muchas horas en su trabajo, yo nunca me quejaba, bueno, no demasiado. Ella era analista financiera, sabía que habría momentos en los que tendría que trabajar más horas. Ambos sabíamos que las horas extravenían con mayor responsabilidad y más dinero en el cheque de pago. Habíamos aprendido a adaptarnos, y ambos nos asegurábamos de no dejar que el trabajo interfiriera en nuestro tiempo familiar. Pero las quejas habían ido en aumento. Estoy seguro de que Geater te dará todo lo que quieras, respondí sarcásticamente. Trata de llegar a casa antes de medianoche, tenemos cosas que discutir. Murmuré un rápido adiós antes de volver mi atención a la computadora. En retrospectiva, pasé por alto las señales en su tono. Solo le había prestado parte de mi atención porque necesitaba terminar este trabajo. Estaba apresurado por terminar y llegar a casa. Probablemente debería haber prestado más atención a lo que estaba diciendo o, quizás más importante, a como lo decía. Solo más tarde me di cuenta de que la llamada telefónica había sido una situación clásica de perder o perder. Si hubiera dejado de trabajar y me hubiera tomado el tiempo para hablar con ella, entonces habría tardado más en terminar el trabajo, y ella se habría molestado porque llegaría aún más tarde a casa. Pero al elegir apresurarme en la conversación de manera claramente distraída, ella se sintió menospreciada. No importaba cómo hubiera respondido, confirmé sus temores sobre mis prioridades. No fue la mejor manera de comenzar la peor noche de mi vida. Sabía que la había ignorado, y ella odiaba ser ignorada. Lo único que había logrado era enojarla conmigo. Demonios, incluso me perdí su sarcasmo hacia Geater. Geater había sido contratada como mi asistente personal justo al salir de la universidad hace unos tres años. Contratarla fue una de las mejores decisiones que tomé cuando formé mi equipo. Era un maldito buen arquitecto, pero mis habilidades gerenciales necesitaban un poco de ayuda. Ella tenía las habilidades empresariales y organizativas que me faltaban y era la que trabajaba entre bastidores para que el equipo funcionara sin problemas. Nuestras habilidades se complementaban perfectamente. Si no fuera por ella, no creo que mi equipo hubiera tenido ni la mitad del éxito. Desafortunadamente, Geater se había convertido en otra fuente de conflicto entre nosotros. Aunque nunca lo había dicho directamente, había dejado suficientes pistas para hacerme creer que pensaba que había contratado a Geater estrictamente por su apariencia. Geater tenía unos 25 años y era muy atractiva. Tocaba todos mis puntos débiles. Me recordaba mucho a alguien cuando nos casamos y había tomado una aversión instantánea hacia ella. En retrospectiva, era obvio que se sentía amenazada por la cantidad de tiempo que Geater y yo pasábamos juntos, pero el buen Bill despistado no captó las señales de advertencia. Todo lo que veía eran las contribuciones que Geater hacía al equipo. Claro, pasaba mucho tiempo con Geater, era mi asistente. Estaba entrando y saliendo de mi oficina constantemente y era una compañera frecuente en mis visitas a los sitios de construcción. Ella era la que me mantenía en el camino correcto. Nunca consideré cómo podría verse desde su perspectiva. Quizás no habría sido un problema, pero las cosas se habían tensado entre nosotros en los últimos años. Ambos habíamos desarrollado la desafortunada práctica de ignorar temas que causarían discusiones, en lugar de eso, los dejamos enconarse. Nunca me acusó de engañarla, pero creo que tenía sus sospechas. Por mi parte, había dejado de mencionar a Geater y no quería darle una razón para enojarse. Lo irónico es que no tenía ningún interés en Geater. Si acaso, era como mi hermana pequeña. Me encantaba su entusiasmo y energía, pero tenía muy poco en común con ella, como quedó muy claro durante algunas de nuestras conversaciones en largos trayectos en coche. No voy a decir que no apreciaba su belleza, pero no me obsesionaba con ella. Además, ella era la única mujer que quería o necesitaba. La amaba y no tenía ningún deseo de buscar a otra persona. Francamente, pensaba que los hombres que corrían tras las jóvenes esposas trofeo eran un montón de tontos. Tenía algunos amigos del club de campo que habían dejado a sus esposas solo para aparecer con una muñeca neumática en el brazo y yo solo sacudía la cabeza ante su estupidez. No le veía el sentido. Incluso desde lejos, podía ver el brillo mercenario en las caras de esas chicas mientras exprimían a sus sugar daddies por todo lo que valían. En cuanto a mí, tenía una vida plena con ella. A pesar de nuestras discusiones, teníamos una buena relación de pareja. No me preocupaban sus motivaciones porque ambos ganábamos bien. Estábamos juntos porque queríamos estarlo. Ella era la mujer con la que quería envejecer. Finalmente terminé y envié los planos revisados al contratista alrededor de las ocho. Me estiré y apagué la computadora. Salí del edificio con el resto del equipo mientras todos nos apresurábamos a llegar a casa para aprovechar al máximo nuestra tarde acortada. A esas alturas, ya había olvidado por completo su llamada. Solo quería llegar a casa y relajarme. Afortunadamente, esquivé la mayor parte del tráfico y llegué a casa antes de las nueve. Llegué justo a tiempo para darle un beso de buenas noches a mi hija Sara, de diez años, mientras subía a su habitación. Eché un vistazo a Lassie y saludé con la mano al ver que estaba en su teléfono. Negué con la cabeza incrédulo. Con doce años ya dependía de su celular. Me había preparado una bebida y me había acomodado en el sofá para relajarme frente al televisor cuando ella entró y se sentó en el sillón, mirándome. Esta fue mi primera pista de que la relajación no estaba en la agenda. Normalmente, se sentaba junto a mí en el sofá para que pudiéramos acurrucarnos. La única vez que se sentaba en el sillón era cuando tenía algo importante que discutir. Suspiré para mis adentros y la miré. Su lenguaje corporal era difícil de leer, obviamente estaba nerviosa por algo, pero mi llegada tardía le había dado tiempo para enfurecerse un poco, así que también mostraba indicios de enfado. Bill comenzó lentamente. No sé cómo hacer esto más fácil, así que simplemente lo diré. Quiero el divorcio. Me quedé atónito. Aunque habíamos tenido algunos problemas, no tenía ni idea de que habían llegado a este extremo. ¿Qué, balbucee? No puedes estar hablando en serio. ¿Qué está pasando? Bajó la mirada y no quiso mirarme. Me quedé sentado, mirándola fijamente. Por supuesto, lo primero que hizo mi mente fue examinar mi comportamiento para ver qué podría haber causado esto. Todo lo que podía pensar era en Geater. Ella debía haber decidido finalmente que yo la estaba engañando. ¿Podemos hablar de esto? Supliqué desesperadamente. No sé qué crees que está pasando, pero hemos estado juntos durante 15 años. ¿No deberíamos intentar arreglar las cosas? Por dentro, lo siento, Bill. Ya he tomado una decisión. Mira, no es nada que hayas hecho. Hemos estado alejándonos durante años y creo que lo mejor para ambos sería seguir adelante con nuestras vidas. Después de 15 años, la conocía bastante bien. Era obvio, por su lenguaje corporal, que estaba ocultando algo, solo que no sabía qué. Respondí acaloradamente, tal vez no estamos tan cerca como solíamos estar, pero eso es algo que podríamos arreglar si quisiéramos. ¿Qué demonios te está molestando, Reclimente? ¿Qué está pasando? ¿Crees que te estoy engañando o algo así? Ante mis palabras, se sonrojó y se retorció los dedos, su propia culpa era evidente en cada poro de su cuerpo. Fue entonces cuando desperté a lo que Reclimente estaba sucediendo. Maldita sea, murmuré suavemente. Eres tú la que está teniendo una aventura. Me estás dejando por otro hombre. Su silencio confirmó mis sospechas. Me quedé allí atónito por un momento, preguntándome qué había salido mal. Jamás en la vida la habría sospechado de infidelidad. Estaba confundido. Hace un momento, estaba desesperado por salvar mi matrimonio. Ahora, no sabía si quería salvarlo o si quedaba algo por salvar. Todo lo que sabía era que estaba enojado. ¿Quién es? Pregunté bruscamente. Lo siento, Bill dijo suavemente. Simplemente sucedió. Reclimente no fue algo que hicieras. Él simplemente me enamoró y queremos estar juntos. ¿Quién es? Interrumpí con dureza. Reclimente no quería escuchar sus excusas. Alan Johnson susurró. ¿Alan Johnson? ¿Me estás dejando por ese imbécil? Exclamé con incredulidad. No lo puedo creer. Espera, también está casado. También estás destruyendo su matrimonio. Me miró durante un momento mientras su culpa luchaba con su enojo ante mi ataque grosero. Finalmente, el enojo ganó y respondió, sí, Bill, dijo acaloradamente. Alan Johnson también dejará a su esposa y estaremos juntos. Estoy tratando de ser civilizada sobre esto y no meterme en una discusión, pero no me lo permites, ¿verdad? Quiero el divorcio porque encontré a alguien más. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Mi arrebato emocional se desvaneció y dejó en su lugar una fría y calculadora ira. Desapasionadamente, revisé mis alternativas. Si daba rienda suelta a mis emociones y me enfurecía con ella, como mi cerebro primitivo me exigía, no lograría nada. De hecho, sería imposible tener una conversación significativa. En cambio, podría encerrarme en mí mismo e intentar abordar esto de la manera más fría posible. Era la angustia mental lo que me forzó a tomar la decisión. No podía soportar el dolor emocional que sus revelaciones me habían causado. Para poder funcionar, necesitaba bloquear todas mis emociones. La única forma en que podía lidiar con ella era cerrándola fuera. Creé una coraza alrededor de mi ira y la miré con desapego. Está bien, quieres el divorcio, lo tienes. Me ahorrará el esfuerzo de hacerlo yo mismo. Mi reacción a mis palabras fue curiosa. Aunque había hecho todo lo posible por alejarme, mi disposición a ceder la hirió. Estaba más conflictuada de lo que dejaba ver. Podía sentir que, a algún nivel, no estaba totalmente comprometida con el camino que estaba tomando. Me quedé allí meditando durante unos momentos, considerando su reacción, escuchándola a medias mientras comenzaba a decir las típicas trivialidades que se utilizan en momentos como éste, la última idea pronunciada por alguien que trata de suavizar la situación. Ya sabes, no quería hacerme daño, todavía se preocupa por mí y aún quiere que seamos amigos, toda esa palabrería vacía que no tenía interés en escuchar. No creo que ninguno de los dos creyera una palabra de ello, así que me desconecté un poco y me sumergí en mis propios pensamientos mientras intentaba darle sentido a lo que acababa de pasar. Era natural que me tomara un momento volver a concentrarme. Cuando ella nerviosamente pasó a un nuevo tema, mientras repasaba mentalmente lo que había dicho, estaba seguro de que me había perdido algo importante. ¿Qué dijiste? Pregunté incrédulo. Exasperada conmigo, dijo, dije que necesitamos averiguar qué vamos a hacer. Sé que te lo he soltado de repente, así que no me importa si te mudas a la habitación de invitados por unos días mientras encuentras un lugar para vivir. No lo podía creer. ¡Qué descaro! ¿Me engaña, me dice que quiere el divorcio y espera que yo me mude? No iba a suceder. ¿Qué te crees, que soy un idiota? Solté de repente. No voy a irme a ninguna parte. ¿Por qué debería irme? Tú eres la que está pidiendo el divorcio, no yo. In se quedó atónita. No creo que esperara que la desafiara, pero me reí amargamente e interrumpí, ¿de verdad esperabas que me fuera? Dime, ¿cuál era tu plan? La burla en mi voz la dejó perpleja. ¿Iba Alan a mudarse y tomar mi lugar? El asombro en su rostro me confirmó que estaba cerca de la verdad. Ni pensarlo, gruñí. Esta es mi casa, y ningún idiota va a venir aquí a ocupar mi lugar. ¿Quieres dejarme por él? Que te vaya bien. No voy a detenerte, pero no he hecho nada para merecer esto, y no voy a irme con el rabo entre las piernas. La fulminé con la mirada, mi ira comenzaba a resurgir. ¡Lárgate! Vete a vivir con tu maldito novio, me da igual. Intartamudeó un momento, en estado de shock. ¿Pero qué pasa con las niñas? Esta es su casa. Sacudí la cabeza con incredulidad. ¿Qué pasa con las niñas? ¿Ahora te preocupas por ellas? Seguro que pensaste mucho en ellas mientras andabas acostándote con otro. No voy a permitir que ningún imbécil me reemplace en mi casa. ¿Crees que voy a permitir que me reemplaces en sus vidas? Maldita sea, él tiene tres hijos a los que acaba de abandonar. No voy a permitir que se acerque a mis hijas. La miré fijamente y le dije en un tono frío y deliberado, si quieres largarte con tu amante, adelante. Ahí está la puerta. Pero las niñas se quedan aquí conmigo. Puedes visitarlas cuando quieras, y tal vez les expliques por qué destruiste este matrimonio. Nunca te impediré ver a las niñas, pero te advierto, mantén a ese idiota alejado de ellas. Te propongo algo, In. Te daré una opción, tal como querías darme una a mí. Eres bienvenida a quedarte en la habitación de invitados si quieres estar aquí con las niñas mientras resolvemos este desastre. Pero no me molestaría en lo más mínimo que salieras de mi vida ahora mismo. No lo dudes, no voy a permitir que me saques de mi casa ni de la vida de mis hijas. Ese fue el fin de cualquier conversación coherente. Ella respondió con enojo y rápidamente degeneramos en acusaciones, gritos, discusiones y descalificaciones. Estaba furioso. No podía creer que In pensara tan poco de mí como para intentar pisotearme de esa manera. No sé en qué habría terminado si Lassie no hubiera bajado las escaleras para averiguar qué estaba pasando. Verla en la puerta, horrorizada al ver a sus padres envueltos en una pelea a gritos, fue suficiente para que tanto In como yo nos calmáramos. Me gusta pensar que éramos buenos padres. Una sola mirada a Lassie fue suficiente para que ambos cambiáramos nuestro enfoque. A pesar de nuestros problemas, algo en lo que todavía estábamos de acuerdo era en evitar que las niñas se vieran atrapadas en medio de nuestro campo de batalla personal. La única forma de calmar mi pelea con In era alejarme de ella. Así que, con un comentario murmurado a In sobre continuar esto después, fui hacia Lassie y le pedí que subiera conmigo para que pudiéramos hablar. Si las niñas iban a quedarse conmigo, me correspondía a mí darles la noticia. No confiaba en que In no les dijera que se irían con ella. Además, sabía que la noticia las afectaría mucho. Quería decírselo de la manera más suave posible. La llevé arriba y vi a Sara asomarse cautelosamente por la puerta de su habitación. Obviamente, también había escuchado nuestros gritos. Le hice una seña para que se uniera a nosotros mientras entrábamos en la habitación de Lassie. No voy a entrar en detalles sobre esa conversación. Basta decir que fue dolorosa para todos nosotros. Traté de caminar por una delgada línea. A pesar de mi enojo y las duras palabras de abajo, sabía que las niñas necesitaban a ambos padres que las amaran. Así que me esforcé por no demonizar a In. Estoy seguro de que mi enojo hacia ella se filtró en algunos momentos, pero deliberadamente evité cualquier discusión sobre lo que realmente había causado el problema. Habría tiempo de sobra para discutir lo sucedido en otra ocasión. Lo último que las niñas necesitaban en ese momento era verse obligadas a tomar partido. Así que, cuando me presionaron por detalles, simplemente les dije que In y yo teníamos problemas que no podíamos solucionar y que íbamos a divorciarnos. Traté de enfatizar que ellas no eran la causa de nuestros problemas y que ambos las amábamos. Las niñas tomaron la noticia mal, tal como esperaba. Fue un shock para todos nosotros, ninguna de nosotras lo había visto venir. Cuando Lassie me presionó por razones, tuve que sacudir la cabeza con confusión. Realmente no quería decirles a las niñas que In había encontrado a otra persona. Dejé pasar la situación con el comentario de que estaba tan molesto y confundido como ellas. Al final, las niñas lloraron hasta el agotamiento y las dejé acurrucadas juntas en la cama de Lassie. Las cubrí con una colcha y, cansado, bajé las escaleras. Agradecí que In no hubiera intentado meterse en la reunión, tendría su oportunidad para hablar con las niñas más tarde. Con el corazón apesadumbrado, me detuve en el rellano de la escalera. Temía volver al salón. Realmente no quería pelear más con In esa noche, pero tenía que hablar con ella. Necesitábamos discutir cómo nuestra separación afectaría a las niñas. Cuando volví al salón, vi a In guardando apresuradamente su teléfono móvil. Supuse que había estado hablando con ese idiota de Johnson, contándole lo que había pasado. Debería haberme enfurecido, pero en ese momento estaba demasiado exhausto para importarme. Solo era otra señal de que el matrimonio había terminado. Por las manchas alrededor de sus ojos, era evidente que también había estado llorando. Me miró con aprensión mientras me sentaba. Me desconcertó por un instante, y luego entendí. Tenía miedo de lo que les había dicho a las niñas. Pensaba que les había contado sobre su aventura con Johnson. Estaba preocupada de que hubiera cedido a mi ira y la hubiera culpado de todo. Pensaba que había aprovechado la oportunidad para poner a las niñas en su contra. Sacudí la cabeza con disgusto. Por el amor de Dios, In, dame un poco de crédito. Puede que te odie ahora mismo, pero eres su madre. Ellas nos necesitan a ambos. No voy a intentar ponerlas en tu contra. Mis ojos centellearon mientras me inclinaba hacia adelante. Pongamos una regla básica ahora. Nosotros nos estamos divorciando, pero las niñas no. No quiero que las arrastremos al medio de esto. No voy a hablar mal de ti con ellas, y espero que tú hagas lo mismo. Mantengamos esto entre nosotros y tratemos de que sea lo menos doloroso posible para las niñas. Inna sintió agradecida. ¿Qué les dijiste? Solo les dije que teníamos problemas y habíamos decidido separarnos. Si quieres contarles lo que realmente pasó, adelante. No creo que necesiten saberlo ahora mismo. Pero si quieres confesarlo, te lo dejo a ti. Solo no me conviertas en el villano. Agarré los restos aguados de mi bebida y me los bebí rápidamente. Estuve tentado a tomarme otra. Es más, estuve tentado a beberme unas cuantas, pero ahogar mis penas no era lo mío. Me froté el cuello y la miré con cansancio. No puedo lidiar con esto más esta noche. Lo único que haremos es empezar otra pelea y despertar a las niñas. Así que, ¿por qué no agarras lo que necesitas del dormitorio ahora? Quiero irme a la cama. Me sorprendió un poco que no discutiera más conmigo. Lentamente asintió y subió las escaleras. En ese momento, no sabía ni me importaba si se iba o se quedaba. Bajó unos minutos después, cargando una pequeña bolsa. Me miró con tristeza. Llamaré a las niñas mañana y te avisaré cuando vaya a venir a recoger algunas cosas más. Me voy a quedar con una amiga unos días. Resoplé. Asumí que se iba a quedar con Johnson. Parecía querer decir algo, pero se dio la vuelta y salió silenciosamente por la puerta. Mientras la abría, la escuché murmurar tristemente, Bill, lo siento de verdad, pero se fue antes de que pudiera responder. Me quedé mirando la pared por un rato y luego me fui a mi cama solitaria para quedarme despierto, mirando el techo, tratando de entender que había salido mal en mi vida. Las siguientes semanas fueron un infierno. Para mi desgracia, Ian y yo rápidamente caímos en un patrón de pullas y discusiones que amenazaban con salirse de control. Creo que todo comenzó el día después de que Ian se fue. Llamé al trabajo para decirles que iba a tomarme unos días personales para lidiar con la crisis. Mi jefe no estaba contento, pero entendía por lo que estaba pasando. Yo había pasado por un divorcio infernal unos años atrás, que lo había dejado comprensiblemente amargado. Era miembro fundador del club, no se puede confiar en las mujeres y estaba ansioso por darme algunas pistas sobre cómo llevar a Ian a la ruina. Me dio algunas recomendaciones sobre un buen abogado de divorcios agresivo y sugirió que empezara a tomar medidas para proteger mis bienes. Las niñas se sorprendieron por la mañana al descubrir que su madre no estaba allí, pero se tranquilizaron con la promesa de que las llamaría. Yo les prometí que hablaríamos más del asunto después de la escuela. Querían quedarse en casa, pero sabía que estaría ocupado y no quería que se quedaran obsesionadas con el divorcio. Así que las mandé a la escuela con la esperanza de que se distrajeran de la situación. Para mayor seguridad, contacté a la oficina de orientación de la escuela para informarles de la situación. Recomendaron un consejero para que las niñas lo vieran si era necesario. Tal vez fui ingenuo, nunca consideré la posibilidad de que Ian intentara arrebatármelas. Simplemente no creía que tuviera eso en ella. Afortunadamente, a ella tampoco se le ocurrió. Recogió a las niñas de la escuela, pero solo para hablar con ellas. Incluso tuvo la cortesía de llamarme para decirme lo que había hecho para que no me preocupara cuando no llegaran a casa a tiempo. Aún así, paseaba de un lado a otro preocupado hasta que vi su coche estacionarse. No me sentía muy caritativo hacia Ian. Durante el día, había aprendido nueva información sobre lo que estaba pasando. Tenía una buena idea de lo que había precipitado su decisión y estaba enfadado. Había recibido una visita inesperada unas horas antes, Clyde Johnson. Clyde era la esposa de Alan. Había venido a exponer la sórdida aventura de su marido con Ian. Clyde había estado siguiendo a los dos durante unos dos o tres meses y tenía todo tipo de pruebas que quería mostrarme. Había logrado obtener fotografías y videos de los dos juntos. Tomé nota de ello, pero rechacé su oferta de verlo todo. No quería saber los detalles macabros ni ver a mi esposa involucrarse con Alan Johnson. Las pocas fotos que me dio de ellos besándose fueron suficientes para revolverme el estómago. No necesitaba más pruebas de la traición de Ian. Lo peor, sin embargo, fue algo que no se dijo. Desde el principio de su visita, Clyde actuaba como si esperara que yo supiera sobre la aventura. Cuando comenté sobre esto, me reveló que había confrontado a los dos el día anterior durante un almuerzo. Ian no me había dejado, le había dicho a Alan que se fuera al diablo. Lo que fue peor, le había dicho específicamente a Ian que iba a decírmelo. Ian sabía que su juego había terminado también y que Clyde tenía una copia de las pruebas con mi nombre en ellas, que iba a hacerme llegar lo antes posible. La revelación de Clyde me dejó pasmado. Ahora entendía por qué Ian había pedido el divorcio de repente. Sabía perfectamente que Clyde me iba a contar sobre su aventura. Había intentado tomar la delantera dejándome antes de que me enterara. La deshonestidad de sus acciones era increíble. No se podía ver de otra manera que como algo frío y engañoso. Había intentado manipularme para que dejara la casa mientras escondía su culpa. Lo único que me confundía es que simplemente no tenía sentido. Nunca había considerado a Ian como alguien tan egoísta y maquiavélica. Empecé a preguntarme si realmente la había conocido alguna vez. De cualquier manera, mientras esperaba ansiosamente que Ian regresara con las niñas, tomé mi decisión. Si ella podía actuar con tanta frialdad hacia mí, entonces yo también jugaría duro. Cumpliría con mi promesa de no involucrar a las niñas, pero en todos los demás aspectos, sería una guerra total. Decidí seguir el consejo de Joe y hacerla pagar en el divorcio. Mientras tanto, empecé a buscar pequeñas formas de molestarla y acosarla. Quería hacerla pagar por la irritación que me había causado. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes ha pasado por una ruptura difícil en algún momento de sus vidas. Saben lo fácil que es sucumbir a la parte más básica de tu naturaleza y caer en una mentalidad de nosotros contra ellos. Atacas a tu expareja en un esfuerzo por aliviar un poco el dolor en tu corazón. Peleas por cosas que no te importan solo porque sabes que molestará a la otra parte. Ese es el patrón en el que Ian y yo caímos. Cada pequeño ataque o desprecio que le hacía a Ian era respondido de la misma manera, y luego yo respondía a sus acciones. No estábamos pensando, solo estábamos reaccionando. Después de todo, tenías que reaccionar, no hacer nada podría ser visto como un signo de debilidad. De todos modos, estábamos actuando como los Hatfold y los McCoy. Poco a poco, nuestros ataques mutuos iban en aumento. Estábamos en una espiral descendente que parecía dirigirse hacia un desastroso divorcio contencioso en el que todo estaría en disputa, empezando por la custodia de las niñas. Fue entonces cuando Laura intervino. Laura era la única persona en la que siempre podía contar para apoyarme y darme el consejo que necesitaba, ya fuera que quisiera escucharlo o no. Ella era mi hermana gemela. Técnicamente, Laura es mi prima, pero eso no hace justicia a nuestra relación. En nuestras mentes, somos gemelos con diferentes madres. Para entender esto, necesitas saber algo sobre nuestros padres, son una historia humana viviente. Para hacer una larga historia corta, nuestras madres son gemelas idénticas que conocieron y se enamoraron de, adivina que, otro par de gemelos idénticos. Nuestros padres llevaron el asunto de los gemelos al extremo, nuestras mamás y papás se casaron en una ceremonia conjunta seguida de una luna de miel compartida. Nueve meses después, Laura y yo fuimos el resultado. Nuestras madres incluso lograron concebir al mismo tiempo y entrar en trabajo de parto con minutos de diferencia. En mi mente, puedo verlas en camas contiguas, coordinando sus contracciones. Laura vino primero, el doctor apenas tuvo tiempo de entregarla y cortar el cordón umbilical antes de apresurarse a atraparme mientras me abría camino al mundo. Laura nunca me ha dejado olvidar que es unos diez minutos mayor que yo. Desde que tengo memoria, Laura ha sido parte de mi vida. Su familia vivía en la calle de al lado y nuestros patios traseros colindaban. En la práctica, convertimos el patio y las dos casas en un espacio compartido. Era como tener un segundo hogar y familia, sus padres eran mis padres y viceversa. Estoy bastante seguro de que nuestras madres se turnaban para amamantarnos en ocasiones. No me molestaba, pensaba que era muy afortunado de tener dos mamás. La tía Cindy y el tío Bill, sí, me llamo así por mi tío, al igual que Laura se llama así por mi madre, siempre me trataron como su propio hijo. Hasta el día de hoy, a veces todavía llamo, mamá, a la tía Cindy, ella lo toma como un cumplido, y al tío Bill tampoco le molesta. Supongo que es de esperar, genticamente, yo era su hijo, y Laura era hija de mis padres. No es de extrañar que termináramos actuando como gemelos, la casa de Laura era mi segundo hogar, y probablemente dormía allí tanto como en mi propia casa. Y cuando no estaba en su casa, ella estaba en la mía, éramos inseparables. Me han contado que cuando Laura y yo éramos niños pequeños, la forma más fácil de ponernos a dormir la siesta era permitirnos acurrucarnos como un par de cachorros. Puede parecer extraño para los demás, pero yo crecí con cuatro padres en dos hogares. Ahora, antes de que alguien se haga una idea equivocada, que yo sepa, nunca ocurrió nada raro entre nuestros padres, ahorrenme los chistes o comentarios groseros sobre lo fácil que habría sido para nuestros padres equivocarse y cambiar de pareja. Confíen en mí, incluso con gemelos idénticos, hay suficientes diferencias para que los miembros de la familia puedan diferenciarlos, todos sabíamos quién era quién. De manera similar, ni se les ocurra pensar que Laura y yo hicimos algo juntos. Laura era mi mejor amiga y, en todos los aspectos importantes, mi hermana gemela. Teníamos esa dinámica gemelar a todo vapor, besarla sería como besar a una versión femenina de mí mismo. El incesto y el narcisismo no son mis inclinaciones. Durante la primaria y la secundaria, Laura y yo fuimos inseparables. Ambos sufrimos algunas burlas, pero siempre nos defendimos el uno al otro. Probablemente recibí más golpes defendiendo a Laura que por cualquier otra razón, y ella hizo lo mismo por mí. Si un chico o chica no podía aceptarnos a ambos como amigos, entonces la respuesta era simple, no nos tenía a ninguno de los dos. En la preparatoria, desarrollamos algunos intereses diferentes, pero aún así pasábamos mucho tiempo juntos. Terminamos uniéndonos a un grupo de amigos que generalmente se reunía y se divertía. Era agradable tener a alguien que me cuidara y evitara que hiciera demasiadas tonterías, Laura siempre me vigilaba y yo era su protector. Nuestros amigos pronto aprendieron que no guardábamos secretos el uno del otro si un chico quería que Laura supiera que le gustaba, solo tenía que decírmelo a mí. Lo mismo sucedía con Laura, ella me presentaba a la mayoría de mis novias en la preparatoria. Después de la preparatoria, tomamos caminos separados. Aunque hablamos de ir a la misma universidad, nuestras ofertas de becas no coincidían. Sin embargo, nos mantuvimos en estrecho contacto por teléfono. Laura terminó en la facultad de medicina, donde conoció a su esposo, Ray. Ahora ambos trabajan en una práctica familiar en el suburbio vecino de donde vivo. Todavía me reúno frecuentemente con Laura y hablo con ella por teléfono todos los días. Hoy sigue siendo mi confidente más cercana, está más cerca de mí que mi propia hermana. Naturalmente, cuando todo se fue al infierno con Ann, Laura fue la primera persona a la que llamé. Se solidarizó conmigo y compartió mi enojo por la traición de Ann. También me dio un consejo opuesto al de mi jefe Joey, quien me instaba a ir con todo contra Ann en el divorcio. El momento decisivo llegó unas tres semanas después de que Ann se fuera. Había contratado al abogado que Joey me había recomendado y me había reunido con él varias veces para repasar mis prioridades y preocupaciones. Si iba a representarme en el divorcio, necesitaba saber que mi principal preocupación eran las niñas, quería la custodia. Estaba seguro de que éste iba a ser uno de los mayores puntos de conflicto entre Ann y yo. El pronóstico que me dio no era bueno, los tribunales locales eran notoriamente favorables a la madre en las disputas por la custodia. No importaba si el padre estaba activo en el cuidado de los niños o no, si la madre era apta, normalmente se le otorgaba la custodia. Parecía que lo mejor que podía esperar era un programa de visitas permisivo. La otra alternativa que me dio fue ponerme agresivo y arrastrar a Ann por el barro. Mi única esperanza de obtener la custodia era destruir completamente a Ann. Si quería tener alguna posibilidad de obtener la custodia, tendría que hacerla parecer una madre completamente inepta. Me sugería que demandara el divorcio basándome en la infidelidad y presentara cada pieza desagradable de evidencia que Clare Johnson había descubierto. La idea era mostrar que la relación de Ann con Johnson pondría a las niñas en riesgo. También quería alegar que Ann había abandonado a las niñas al dejar el hogar. En otras palabras, para tener alguna oportunidad de custodia, tendría que destruir la relación de Ann con las niñas. Fue una señal de mi desesperación y mentalidad que no rechacé su idea de inmediato, sino que le dije que lo pensaría. Estaba almorzando con Laura y contándole con tristeza sus ideas. No es que la idea de destrozar a Ann me sonara bien, me incomodaba, pero no veía otra opción. Realmente no quería involucrar a las niñas, pero mi guerra con Ann había llegado a un punto en el que necesitaba pelear por esto. Solo porque sabía que ella quería la custodia, ya no pensaba en lo que estaba bien o mal, solo en cómo vencerla. Gracias a Dios que Laura estaba allí para hacerme entrar en razón. Laura había escuchado todo sobre mi pelea con Ann, le había contado cada queja, grande y pequeña, y había escuchado todos los detalles amorosos de cómo le había pagado a Ann. Pero mi consideración de la lucha por la custodia fue la gota que colmó el vaso. Laura estaba harta. —¿Ya has tenido suficiente? Me preguntó con tono mordaz, mirándome con fastidio. —¿Qué quieres decir con esta venganza tuya? ¿No crees que ya es hora de que madures y superes esta niñería? No pude evitarlo, puse mi mejor voz de niño quejumbroso. Pero ella empezó. Laura soltó un gemido ante mi quejido y sonrió con exasperación. —Oh, no, esta vez no. No vas a salirte con la tuya tan fácilmente. —Mira, Junior, he estado sentada aquí escuchándote llorar y quejarte durante las últimas tres semanas sobre Ann y lo que te hizo. —Bueno, ya es hora de que madures y lo superes. Deja de reaccionar y empieza a pensar. No fue hasta ese punto que me di cuenta de que Laura estaba tratando de ser seria. Pensé que solo me estaba tomando el pelo, tratando de distraerme de mis problemas. Laura me miró seriamente. —Bill, sé que estás enojado y dolido, tienes derecho a estarlo. —Yo también estoy enojada con Ann. —Pero, por el amor de Dios, no dejes que tus emociones te empujen a un rincón del que no puedas salir. Sé que es difícil, pero tienes que pensar en el futuro, no en el pasado. Debí haber parecido confundido porque ella continuó suavemente. —Mira, solo porque tu matrimonio está acabado, no significa que tengas que destruirse mutuamente en el divorcio. Aún no es demasiado tarde para cambiar cómo será tu vida después del divorcio. —Piénsalo. ¿Cómo quieres terminar en unos años? ¿De verdad quieres terminar siendo un desastre amargado como Joey? ¿De verdad quieres llegar al punto en que tu y Ann estén constantemente a la garganta del otro? Odio decírtelo, pero ahí es a donde te diriges. La forma en que tu y Ann están actuando, están casi en el punto de no retorno. Ambos están dejando que su enojo los consuma, y eso está haciendo que jueguen duro. Si no se detienen pronto, terminarán odiándose el uno al otro, tal como Joey odia a su ex. Si eso sucede, los únicos que terminarán con dinero al final de su divorcio serán los abogados. Además, ¿qué pasa con las niñas? ¿Cómo va a afectarles un divorcio desagradable? ¿Con qué frecuencia ve Joey a sus hijos? Sacudí la cabeza incómodamente. Joey tenía suerte si veía a su hijo y a su hija dos veces al año y siempre se quejaba de los obstáculos que su exesposa le ponía para hacer imposible las visitas regulares. Laura debió ver la angustia en mi cara, ya que continuó con suavidad, ¿de verdad quieres que eso te pase a ti? Es más, ¿de verdad querrías hacerle eso a Ann? Si destruyes a Ann en el divorcio de la manera que este abogado te está sugiriendo, el único resultado garantizado es que alguien saldrá gravemente herido, y los candidatos más probables son Sara y Lassie. No hay manera de que puedas evitar que se enteren de lo que pasó. Una pelea los obligará a elegir bandos. Verán que culpas a Ann por el divorcio, y Ann tratará de devolvértelo, haciéndote parecer el villano. Existe una gran probabilidad de que terminen odiando a alguien, y acabarán siendo peones en esta pequeña disputa que tienes con Ann. Es una situación en la que todos pierden. Cuando le dijiste a Ann esa primera noche que las niñas necesitaban a ambos padres, tal vez fue lo último inteligente que dijiste. ¿No puedes ver lo que tú y Ann están haciendo? ¿Esto no se trata solo de ustedes dos, y Sara y Lassie? Las dos van a necesitar a ambos en el futuro. Miré a Laura, había dado en mi punto débil y lo sabía. Acusarme de herir a las niñas era la manera segura de llamar mi atención. Mientras miraba mi reacción, asintió con satisfacción. Ella le había dado voz a las dudas que yo había tenido desde que salí de la oficina del abogado. Entonces, ¿qué quieres que haga? Pregunté miserablemente. ¿Rendirme y dejar que Ann se quede con la custodia, esperando que me permita tener derechos de visita? Es una situación sin salida. Laura negó con la cabeza. Hay otra opción, pero ese abogado tuyo no la ve. Lo único que sabe hacer es pelear y arañar. Ray ha estado hablando con un amigo suyo, y me preguntó si habías considerado compartir la custodia. Los tribunales lo aceptarán si las partes están dispuestas a trabajar juntas. Creo que tú y Ann tienen una oportunidad de cooperar, pero debe empezar ahora. Terminen con la pelea antes de que sea demasiado tarde, me urgió. Necesitas dar el primer paso y pedir una tregua. Tal vez, si tú y Ann se sientan y discuten las cosas como adultos, puedan llegar a una solución que ambos puedan tolerar. Ambos aman a esas niñas con todo el alma, y ambos son padres excepcionales. Si logran ser civilizados el uno con el otro durante unas horas, creo que podrán llegar a una solución. Laura sonrió. Después de todo, lo único en lo que ambos todavía están de acuerdo es en el bienestar de las niñas. Si no quieres hacerlo por ti, hazlo por ellas. Murmuré algún comentario sobre pensarlo, su idea me dio una esperanza que no había tenido antes, pero no quería emocionarme demasiado hasta saber si realmente era una posibilidad. Como mínimo, valía la pena hacer una llamada a mi abogado para averiguar más sobre la custodia compartida. Laura me había dado mucho en qué pensar, así que intenté desviar el resto de nuestra conversación hacia algo inofensivo, pero Laura no me lo permitió. No había terminado de entrometerse en mi vida, apenas había empezado a tomar impulso. ¿Cuándo vas a sacar la cabeza de donde la tienes y dejar de andar deprimido? ¿Te estás divorciando, y qué? Acéptalo. No es el fin del mundo. Tienes que seguir adelante con tu vida, enfocarte en el futuro y no en el pasado. Tienes que planificar, me instó. Piensa en el futuro en lugar de dejar que este divorcio te convierta en un desastre amargado como Joey, que no puede confiar en nadie. Trata de pensar en el lado positivo. ¿Qué lado positivo? Interrumpí con tono sombrío. Bueno, para empezar, si juegas bien tus cartas, terminarás con más de lo que te imaginas, declaró con franqueza. La miré asombrado, siempre encontraba una manera de sorprenderme, pero esto fue algo inesperado. Claro, cuando éramos más jóvenes, el íntimo y las citas eran temas frecuentes de conversación. Me había apoyado en mis primeros intentos de explorar los misterios del sexo opuesto. De alguna manera, ella había sido mi guía en el extraño y misterioso reino de todas las cosas femeninas. Me dio consejos prácticos sobre las cosas que podía hacer para atraer y mantener la atención de una chica. Intenté hacer lo mismo por ella mientras trataba de entender a los chicos, pero dejamos de jugar ese juego cuando cumplimos 15 años. Lo había vuelto a hacer. Primero, me dio una patada merecida por jugar con mi futuro con las chicas. Ahora, me está dando consejos sobre el amor. ¿Qué sigue? ¿Va a empezar a organizarme citas? Ella notó mi expresión y sonrió. Supuse que eso llamaría tu atención, dijo con sequedad. Tienes que ver esto como una oportunidad. ¿Cuántas divorciadas y viudas de nuestra edad hay en el club? ¿Cuántos hombres conoces que han tirado matrimonios perfectamente buenos por una aventura con una chica joven? Todos están esperando por ti. Laura resopló divertida. Diablos, algunas de ellas están ansiosas por verte. Tan pronto como se corrió la voz sobre tu separación de Anne, un par de mis amigas me preguntaron por ti. Sin pensarlo mucho, puedo darte media docena de nombres de mujeres que estarían encantadas de consolarte. Debo haber parecido incrédulo porque sacudió la cabeza con exasperación. ¿No lo entiendes? Muchas mujeres están en la misma situación que tú. Sus maridos las engañaron o las dejaron por alguna esposa trofeo. Muchas solo buscan a alguien con quien puedan identificarse, alguien que entienda por lo que han pasado, alguien en quien puedan confiar. Eres la respuesta a sus sueños. Eres un tipo confiable que podría estar buscando una mujer en la que pueda depender. No solo eso, estás en buena forma y eres bastante decente, rió. Dals una oportunidad y te devorarán. Me reí con ella, aunque amargamente. Claro, soy un dios del íntimo, por eso Anne decidió que necesitaba abrir las piernas para Alan Johnson. Estás lleno de tonterías, murmuré. Apuesto a que todas tus amigas se están riendo del pobre cornudo. Laura simplemente sacudió la cabeza en una mofa de desdén. Eres tan estúpido, estúpido hombre. Estás equivocado de tantas maneras diferentes que no sé ni por dónde empezar. Suspiró de forma teatral. Está bien, comencemos con lo que obviamente parece molestarte más, tu orgullo. ¿Tu ego es realmente tan frágil? ¿De verdad crees que todos se van a reír de ti porque Anne te engañó? Súperalo. No solo a estas mujeres no les importa, la mitad de ellas saben exactamente por lo que estás pasando. Créeme, probablemente han pasado por problemas de autoestima peores de los que tú jamás enfrentarás. Odio romperte la burbuja, Junior, pero lo más probable es que el íntimo no tenga nada que ver con el motivo por el cual antuvo su aventura. ¿Alguna vez se quejó del íntimo? A diferencia de los hombres, la mayoría de las mujeres no tienen aventura solo porque buscan algo diferente en la cama. Por lo general, hay alguna otra razón que pone todo en marcha y el íntimo es una consecuencia, no la causa. Así que no te preocupes tanto por si Anne te dejó porque eras malo en la cama. Esto no tiene nada que ver con tu capacidad para hacer que una chica vea estrellas. Demonios, si recuerdas la mitad de las cosas que te dije cuando éramos más jóvenes, eres mejor que la mayoría de los tipos de los que he oído hablar. Para lo que vale, estoy casi segura de que eres mejor que un imbécil egocéntrico como Johnson. Tal vez no seas un dios del íntimo, pero ¿quién dice que tienes que serlo? Las mujeres que te van a interesar están mucho más interesadas en lo que tienes aquí, Laura señaló su cabeza, y aquí señaló su pecho, que en lo que tienes aquí abajo. En esto, señaló mi entrepierna. No tienes nada de qué preocuparte. Te quiero, gemelo, pero a veces puedes ser un tonto. ¿Qué demonios crees reprimente que estas mujeres están buscando? ¿De verdad crees que solo buscan íntimo rápido? Las mujeres de nuestra edad buscan algo más que eso. Quieren a alguien agradable, con quien se sientan cómodas. Quieren a alguien que esté interesado en ellas como personas completas, no solo como un juguete para usar y desechar. Quieren un poco de romance y a alguien que las haga sentirse mejor consigo mismas. Tú cumples con todos esos requisitos. Eres un buen tipo, limpio, honesto y confiable. Tienes un buen trabajo y generalmente eres algo inteligente. Incluso puedes mantener una conversación. Por eso es que mis amigas quieren conocerte. Si resulta que eres bueno en la cama, eso es solo un plus, continuó Laura con intensidad. Nadie va a pensar menos de ti porque Ann te dejó. Dios, la parte más difícil va a ser evitar que una cita se convierta en una sesión de hablar mal de la ex. Si se los cuentas, lo único que pensarán es que Ann fue una tonta por engañarte y una tonta por dejarte ir, y tendrían razón, afirmó Laura sin rodeos. Y una tonta es lo que se va a dar cuenta que es antes de mucho tiempo. La mejor parte es que, si realmente quieres hacerla pagar, no tienes que hacer nada más que ser tú mismo. Puede que aún no lo sepa, pero te apuesto una caja de vino a que va a ser miserable en unos años. Su discurso me levantó un poco el ánimo, y definitivamente me animó lo último que dijo. Lo notó y soltó una risita malévola mientras se inclinaba hacia adelante. Piénsalo. Ella estaba celosa y sospechaba de ti solo por contratar a una asistente joven. ¿Cómo va a lidiar con un tipo despreciable que ella sabe que saldrá y engañará a su esposa? Es solo cuestión de tiempo antes de que la engañe a ella también, y ella lo sabe. Te dejó por una pila de oro falso. Así que, como ves, no tienes que hacerte miserable en el divorcio para vengarte. Si realmente quieres que se arrepienta de lo que hizo, sigue con tu vida y sé tú mismo. Puedes darte el lujo de ser civil con ella porque estabas preparado para tener todo. Tal vez salgas de este divorcio y hasta disfrutes de tu vida. Me tomé unos minutos para pensar en silencio. Luego, todo se me aclaró. Está bien, Laura. Escuché todo lo que tenías que decir. Entiendo todas las verdades bonitas y toda esa cosa del bienestar de las hijas. Ahora dime algunas cosas. ¿Qué pasa si mis hijas se enteran del por qué nos estamos divorciando? Espera, déjame reformularlo para que quede más claro. ¿Qué pasa cuando mis hijas sepan la verdad? Repito, la verdad de que su madre engañó a su padre. Laura se quedó en silencio. Tal como pensé, no tendrías una respuesta. Déjame decirte lo que pasará. Se sentirán mal. Estarán tristes. Pero sabrán la verdad. Todavía son jóvenes para eso, pero ahora definitivamente quiero explicarles lo que pasó entre nosotros. Ella no solo me engañó a mí, engañó al padre de sus hijas. Abandonó a la familia, así que se merece lo que le viene. De hecho, me aseguraré de que todos nuestros familiares y amigos de ambos lados sepan la verdad. Dijiste que terminaré odiando a mi esposa infiel. Bueno, ¿por qué debería sentirme diferente? Ella me engañó. ¿Por qué mostrar simpatía o alguna emoción falsa cuando puedes mostrar tu verdadera emoción? ¿Quieres decirme que un hombre tiene que fingir que no la odia, al igual que con el amor? El odio es una emoción pura. Después de todo lo que me hizo, ella recibirá mi emoción más pura. Además, lucharé por la custodia de mis hijas. Ella jugó, ahora es tiempo de pagar. Laura seguía en silencio. Ahora, mi última pregunta. Dijiste que mis hijas necesitan a su madre. Estoy de acuerdo en que necesitan una madre. ¿Es mi despreciable esposa la mejor opción para ella solo porque las dio a luz, las amamantó y las cuidó hasta ahora? ¿Es ella la mejor para ellas? ¿Cómo acepto que una mujer inmoral y engañadora que salió del matrimonio sea un gran ejemplo para ellas? ¿Qué aprenderán mis hijas de ella? ¿Engañar, divorciarse, quedarse con los hijos, tomar dinero del exmarido y acostarse con una nueva pareja? Dime, ¿quién será un mejor ejemplo? ¿Un padre divorciado que destrozó a una mujer infiel en los tribunales o una mujer despreciable y engañadora que estuvo en la cama con el padre de tres hijos? Adelante, estoy esperando tu respuesta. Sigo pensando que deberías hablar con tu esposa e intentar pensar en las hijas, suspiró Laura. ¿Las mujeres? ¿Son todas tan estúpidas o es que yo tengo tan mala suerte con ellas? Me alejé y me fui a casa. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado. Tomaré la opción alternativa que me diste. Lo destruiremos todo y me quedaré con mis hijas. Claro, te llamaré cuando esté hecho, fue todo lo que él dijo. Cinco días después, y mientras tanto, había compartido las pruebas con todas las personas que nos conocían a través de un correo titulado, El amor de Anne. Recibí muchas llamadas de Laura. ¿Satisfizo eso tu ego? Oh sí, lo hizo. Ahora que todos conocen sus verdaderos colores, estoy feliz. ¿Hablaste con las hijas? Bueno, intenté explicarles lo que hizo su madre, pero no pude contarles todo. Solo les dije que su madre quería reemplazarme con alguien más. ¿Cuál fue su reacción? Preguntó Laura. Estaban enojadas. Dijeron que nunca habrían permitido que alguien me reemplazara. ¿No te llamó después de esto? Oh sí, no ha parado de llamar. Incluso me ha enviado mensajes amenazantes. Su amante también me llamó e intentó ponerse grosero conmigo. Le dije que se fuera al diablo y nos reímos. Lo siento. Solo pensé que las cosas podrían funcionar entre ustedes dos. Solo estaba pensando en las hijas. No tenía ninguna intención de hacerte daño, suspiró. Ya no me duele, Laura. Solo necesito prepararme para la pelea que me espera en el tribunal. Un mes después, estaba frente al juez. Ese correo que enviaste no fue de buena fe, señor Thompson. No lo apruebo. Parece que quisiste manchar la imagen de tu esposa, comentó el juez Carlson. Me quedé en silencio. ¿Quiere decir algo sobre eso, señor Thompson? Solo quería que el mundo supiera la verdad, su señoría. Espero que exponer la verdad no sea un delito, respondí. Pero intentar compartir imágenes de personas en situaciones íntimas sí lo es, replicó el juez Carlson con una sonrisa irónica. Todas las imágenes compartidas estaban borrosas en los lugares adecuados para no exponer a las personas. El tira y afloja continuó durante los siguientes ocho meses. Bueno, mis hijas están conmigo, mi esposa es libre, yo soy libre. También me quedo con la casa, al menos por el momento. Ella tiene derecho de visita. Odio cuando viene a recoger a las hijas. Ellas también lo odian. Siempre trato de deshacerme de ella cada vez que viene a casa. Solo para añadirle más, siempre me aseguro de tirarme un pedo desagradable cerca de ella cuando está cerca de mí. Cinco meses después de nuestro divorcio, Alan también se divorció. Cla le destrozó las pelotas en el divorcio, bueno, no literalmente. Estaba destrozado, echado de su casa, y ahora tiene que pagar una gran cantidad de pensión alimenticia y manutención infantil. Supe que Alan terminó la relación un mes después. Alan la culpó a ella por su divorcio y luego respondió con violencia. Si tan solo pudiera verlo, pensé. Cla está viviendo en un condominio y me paga la manutención infantil. Ha intentado en muchas ocasiones reconciliarse. La rechazo antes de que pueda empezar. Mis pedos tienen su efecto. Mi relación con Laura se ha visto afectada. Ya no me llevo con ella como antes de nuestra última reunión. No sé por qué, pero siento que es mejor si me mantengo alejado de ella y mantengo a mis hijas alejadas también. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios y no olviden darle like, compartir y suscribirse.